Bastaron solo 9 minutos para cumplir los deseos de miles de ciudadanos, dirigentes sociales y culturales de la región de Jins y Aysén. Esto luego de que la presidenta Michelle Bachelet le diera validez a la ley que establece la formación de dos nuevos planteles estudiantiles públicos de educación superior bajo el alero del Estado. Esta promulgación de esta ley marca un ir histórico. Han pasado 68 años desde la última vez que Chile vio nacer una universidad pública. Y hoy estamos viendo el nacimiento no de una, sino que de dos universidades estatales, así que el mérito y la alegría como pueden imaginarse todos. También es un momento importante porque las nuevas instituciones van a estar asustadas en dos regiones que carecían de la oferta pública necesaria para asegurar el ejercicio de un derecho que consideramos esencial, el derecho a la educación en todos sus niveles. Hoy, con la promulgación de esta ley, asumimos una gran responsabilidad. Hacer universidad es una tarea ardua, de dar valiento, que demanda el esfuerzo y compromiso de todos los alumnos y programas, de toda la comunidad. Un proceso que se inicia hoy y continúa con un estricto programa. Dentro de los primeros 30 días de la publicación de esta ley, serán notados los restores. Ellos serán hombres o mujeres de reconocidas trayectoria académica, pero a la vez conocedores de la realidad y necesidad de la región de Paisén y Lujín. En el Salón Mont Varas del Palacio de la Moneda, a eso de las 9.40 de la mañana, comenzaron a llegar los representantes políticos y los integrantes de las comisiones asesoras para la creación de cada una de las universidades, con el objetivo de ser testigos presenciales de la finalización de un proceso no ausente de polémicas y contratiempos, que desembocará en la formación de capital humano, tanto en O'Higgins como en Aysén, respondiendo a la falta de oferta local y también minimizando la fuga de talentos jóvenes hacia los polos estudiantiles del país. Hay un anhelo, un sueño de toda la región de poder tener una oferta de educación pública a través de la universidad. Esto es un compromiso de la presidenta Michelle Bachelet, que además lo construyó durante su programa de gobierno. Bueno, construyó este programa donde la universidad fue parte del anhelo de muchos dirigentes y organizaciones sociales que estuvieron en la región de O'Higgins, pidiendo que exista una universidad regional. Hoy día la tenemos, y no solamente una universidad que nace en esta ley, sino que nace en el contexto de lo que va a ser la reforma a la educación superior. Es decir, una universidad que tenga identidad regional, que aporte en investigación, en innovación, en tecnología, pero por sobre todo el desarrollo productivo también de nuestra región. Hoy en día tenemos que esperar del gobierno el impulso que le puso a este gobierno y que la oposición transversalmente lo apoyamos. Ahora queremos definiciones y queremos decisiones. Y es por eso que aquí mismo en la moneda yo hago un llamado desde la presidenta de la República a su ministro de Educación, a su intendente regional, a la subsecretaria de Educación, a quien corresponda, a que nos tomemos tenema con la seriedad que se merece. Con la universidad regional no se juega. Con los sueños de los jóvenes de la región de O'Higgins no podemos estar politizándonos. Es por eso que yo hago un llamado a quien tomemos decisiones. La presidenta ha anunciado que en los próximos 30 días deberá estar nombrado el rector. Desde ya el llamado es que el rector sea la persona más idónea. Ojalá no obedezca a un coteo político y sí obedezca a una realidad y un requerimiento académico. En segundo lugar, la sede. Fui el primero en impulsar y en celebrar que el proyecto de ley original planteaba que la sede debería estar en la capital regional de Rancagua. Sigo sosteniendo esa idea. Queremos una universidad de excelencia, una universidad con vínculos internacionales, una universidad que crea conocimiento y que esté en la frontera de la creación de conocimiento. Una universidad que invite y capture a muchos jóvenes que han hecho doctorados afuera y que puedan ayudarnos en el desarrollo de conocimiento de avanzada, tecnológico, de mayor nivel. Hoy fue una promesa, hoy es un hecho concreto. Está empezando a producirse algo muy importante en la cierta región que va a cambiar. Yo creo que el futuro de la región de Higgins, logrando que todo este capital intelectual, profesional y humano en la región no siga exportándose, sino que se mantenga como uno de los frutos más potentes de nuestra región de Higgins. Gracias. 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 Gracias.